vamos a hacerlo sube la potencia nada más que la antena esa sectorial diríjela hacia otro lado para que no le pegue de frente a la otra antena pero como lo voy a desconectar lo que usted me dice es que la vamos a conectar nada más para que se enlace sin tener una señal así es entonces tendría que conseguir otros cables ¿no? no, no tiene más cables los dejé en la otra casa ya con mi tía necesito dos, también, a ver si consigo dos uno no 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 Tendrían que hacerle una antena nueva, ¿no? Sí, 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 sí. Y no importa que nada más sea el puro final, ¿no? Si, nada más el clavador. Sí, así es. Necesito otra computadora para conectar a Ethernet el... ¿Cómo se llama? No. ¿Desconecto esta? Sí, desconectalo nada más. Ajá, porque ya está configurado, ¿no? Sí. Pero nada más deja la prendida y apuntándose a otro lado. ¿Dónde está la prendida y apunte afuera de la ventana? Sí. No, ahí mismo, nada más apunta a otro lado, hacia otro lado. ¿Sale? Ya quedó. Ok. Cierra esta ventana, la minimiza, la cierro, ¿no? Sí, ciérrala. Sale, ya está. Nuevamente entramos a... Ya está configurado, ya está configurado tu puerto, ¿no? Ya tienes el segmento 20 en tu puerto, ¿no? Sí, en el de la computadora. Ah. Ándale, sí, pues ya nada más ponle en la barra de búsqueda, nada más la 20 ahora. Selecciona el país primero. Ahora sí ponle VNT los dos. La misma operación que haga con esta, voy a hacer con la otra antena, de las otras dos antenas que voy a poner de prueba, ¿no? Correcto, correcto. Y cuando yo quiera, este, ocupar... Cuando yo quiera reiniciar el... La antena de fábrica, nada más aprieto Reset en el PoE por 6 segundos. Así es. Si no... Y desaparece. Ajá, si no en la... Así es, si no en la antena, directamente ahí en el... Directo. La entrada también. Tiene otra entrada. Ok. Y desaparece completamente. Bueno, nos vamos aquí. Y primero que nada, le... La prioridad, ¿no? Bueno, así es. Ahí. Ahí. Y damos cambiar. Correcto. Me dice que pida uno VNT. Ponga el nuevo. Dale cambiar. Cambiar. Aplicar. A este... Sistema, ¿no? System. Sí. System. System. Está reiniciando. Está reiniciando. Sí. Exactamente. System. Sistema. Ok. Desactiva la actualización. Nombra el dispositivo como cliente 1. O si quieres... Yo digo que así lo nombre cliente 1. La otra antena. Cliente 2. La tercera antena. Cliente 3. Para que igual te vayas... Ahí familiarizando con... Con eso. Muy bien. Cliente 1. No. Ajá. La fecha. La hora. Ajá. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Primero la fecha sería... Menos 6. 6. La fecha sería hoy. Y... Nombre del usuario del administrador. ¿No? Ya. Eso no se... No, no. No, no, no. Ajá. Ya. Aplica. 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 Muy bien. Muy bien. Ajá. Ahora. Nos vamos a Network. Network. Ahorita que se reinicia. Ja, ja. Ahora vamos otra vez a Network. Ahora sí vamos a configurarle una IP a esa antena. Ajá. Le pongo cualquiera menos 20. Así es. Igual debes de saber qué contraseña, qué IP le estás poniendo. Yo siempre recomiendo, yo siempre recomiendo, si ya empezamos de la 120, pues voy a seguir con la 121, la 122, la 123, para que vaya en orden. Sí, 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 sí. A ver, este... Espérame. Cimento. Aquí, pues, eh... Aquí, pues, eh... No vemos. Este... Vamos a poner IP... 192.168.1.121, ¿no? Sí, 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 para que vayas en orden ascendente. Sí. Sí, está bien. 121.1. 121. Muy bien. Otra vez 8.8. Y otra vez 8.8.4.4. Ok. Ativamos el IP6. Ajá. Y le damos guardar. Modo máscara de red se queda en puente. Así, así está bien. Bien. Ok. Ok, es que se reinice y ya entramos con la 121. Acuerde que cuando aplica el cambio, ya va a ser diferente. Porque muchos me han dicho, oiga, este, he configurado la antena, pero al momento de aplicar el cambio de IP ya no puedo entrar. Ah, le digo, es que ya no pones la IP que le cambiaste, le estás poniendo la 20 y por eso ya no entras. Ah, es que sí, se me olvidó. Ya. Ponen la IP y sí entran. Ese es el paso que ellos se equivocan, pues, o sea, cuando apliquen el cambio de, de cambio de IP y pues ya no pueden entrar con las, la, la 20, ya van, van a entrar con la IP que le pusieron. Bueno, en el caso de las constructoras que no reconozcan, porque, por ejemplo, esta solita la, en este caso, las M5 solita las ponen, ¿no? Ajá, hago. No de manera. La refresca. Ándele. Muy bien. Bien, ahora ya, ya, ya quedó la IP, ahora vamos a configurar ahora la, la de wireless, para poder conectarnos. Ok, así como esta antena va a ser en modo estación, así la dejamos, va a ser en estación cliente. ¿Qué más? Acuérdate, acuérdate que hay, 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 hay que activar el WDS y, este, no, ahí todavía no, no entramos, es hasta el último. Eh, verificamos que el ancho de canal que configuramos la primera antena que vamos a conectarnos esté en el mismo que esta. Acuérdate que la otra la dejamos en 40, ¿no? Entonces, entonces, ahí está bien, ¿no? Ahí está bien, de 20 a 40. Ok, ahora lo que vamos a hacer es activar la lista de frecuencia, todas, hay que seleccionarlas. Dale. Ok. Va, ahora, este, vamos a ponerle, no, pues ya está el 4, ¿no? Ya está en la potencia 4, ¿está bien? Aplicamos cambio y después que se reinicia nos conectamos. Aplicamos. Sí, acuérdate que primero modificamos y después al último ya nos conectamos después de que ya está todo listo para conectarnos. Muy bien. Ahí le damos refresco. Muy bien. Si quieres ahorita que configuramos, configuremos esto y nos enlazamos, si quieres lo reseteamos y lo vuelve, lo volvemos a configurar, pero ya lo haces tú solo para ver si ya más o menos le vas agarrando, ¿cómo ves? Sí, 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 de hecho, este, pues, oye, ya mañana terminaría la primera semana, ¿no? Ajá, así es. Ajá, aquí, ya mañana, ya el sábado, este, ya practicaría yo de manera, viendo los videos, ya notaría mis anotaciones y yo creo que el día lunes ya empezaría otra semana, ¿no? Así es, si quieres continuar, sí, 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 sí. Sí, sí, obviamente, si yo quiero aprender bien, o sea, no creo que una semana me haga, me haga, este, esto necesita mucha práctica. ¿Qué le parece si la siguiente semana la descansamos en lo que hago prácticas? Ok. Yo solo, y le mando un mensaje para volver a iniciar a la siguiente semana, dentro de los 15 días. Va. Y ya le voy diciendo qué detalle estuve, qué problema estuve, qué, dónde se me olvidó, dónde me trabé, y ya lo vamos, este, puliendo. Va. Ok. Ok, ajá, entonces seguimos aquí en, ajá, ¿en qué? Ajá, entonces ya, ya refrescamos, vea, ya, ya entró otra vez en modo normal. Ok, ahora sí, vamos a proceder a conectarnos, vamos ahí a donde dice seleccionar, en SSID. Ándale. Hay que buscar la antena ahora. Ahí está, mira. Le damos en bloquear AP. Ok. Ponemos la contraseña. No, no, la contraseña que está aquí es, este, compartida, ¿no? Ajá. Sí, está bien. Sí, cambiar. Ajá, le quieres mostrar antes de aplicar. Ok. Va. Ahora, pues, los cambiamos, aplicamos. Y ahora, para, para ver la conexión, nos vamos a la pestaña de, de main. No, de main, main. Ándale, ahí, ahí, ahí. Ya nada más esperamos que empiece ya a aparecer los números y letras ahí. Para ver que, ya ahorita que ya esté conectado o ya esté enlazado, ya podemos centrarnos a la otra antena. Mientras no podemos entrar a la otra antena. Sí, 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 sí. Creo que recuerdo que le pusimos 5770, ¿verdad? ¿A cuál? Ahí está, mira. Ya se conectó. Bueno, ya está apareciendo los números. Sí, 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 sí. Eh... No importa. Nada más para verificar, vete a la primera pestaña, para ver si está activado la Air Max, nada más para confirmar. Sí, está activado. Vale, regresamos a main. Sí, 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 sí. Ahí está, ya está conectado ahora. Ahí está, mira. Ya aparecen los demás datos. Muy bien. Ahora, como no hay, no hay esa antena sectorial, no está conectado a un modem, pues no te va a dar como tal internet, pero ya te está dando los datos de que ya está enlazado. Ya nada más llego, lo conecto a un tamitida y el otro llego, lo conecto al, ¿cómo se llama? Al, al, a la otra casa, ¿no? Ajá. Segmento un modem, entro al modem y lo configuro, el modem lo voy a configurar en el 3, segmento 3. No, acuerda que ya tenemos configurado uno con el segmento 3. Entonces, ahora el siguiente lo vas a configurar con el segmento 4 y el tercero con el segmento 5. Nunca se deben de repetir, pues hay que configurar los diferentes. En este caso, el de ayer, el que configuramos ayer, ¿con qué antena vas a conectarlo? ¿Con la antena 1? No, la vamos a pasar a la sectorial, ¿no? Si me explico las dos de ayer, eran M5, ¿no? De punto a punto. Esas dos las voy a resetear y las voy a, este, a mandar a la sectorial, o no puedo. Sí, 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 se las manda de fábrica las dos antenas. Pero el modem que nosotros configuramos ayer, acuérdate, el modem que configuramos ayer, ya está configurado con el segmento 3. Entonces, ese modem, tú ya no lo vas a resetear, o sí lo vas a resetear otra vez para configurarlo. No. Ah, pues ya está configurado. Entonces, como ya está configurado, sí, como ya está configurado ese primer modem, pues lo vas a conectar al enlace, al primer enlace, por ejemplo, esta que configuramos ahorita, para esa antena, ¿sale? Entonces, al siguiente, a la siguiente antena que vayas a conectar con la sectorial, el modem que le vayas a conectar, tú lo tienes que modificar con el segmento 4, porque ya es la segunda. Y al tercero que vas a configurar, la antena que vas a conectar a la sectorial, que a la tercera antena, el modem que vayas a conectar a esa antena, vas a tener, vas a configurarlo, perdón, con el segmento 5, para que igual no sean la misma IP que vayan a tener, pues. Para que no entren en conflicto. Para que no entren en conflicto. Muy bien. A ver, entonces, este, solo eso, ¿no? Solo eso, este, entonces, este, sectorial, ya nada más llego, lo monto hasta mi tía, lo conecto al POE, desde el POE al, al modem que tiene mi tía, y ya me va a estar creando internet, ¿no? Así es, correcto. Con eso tengo. Y la otra, es que la antena que ya está, este, configurada ahorita, está enlazada a la antena M5 que hicimos ayer. Esa antena la tengo que enlazar, ahora ya no a esa, ya la enlazo a la sectorial. Es correcto. La tienes por ahí ahorita, si quieres hacerlo tú solo, yo nada más te voy a observar a ver si lo haces bien. O tú dime. Sí, 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 este, la de ayer, ¿no? Permítanme saber dónde. Sí. ¿Cómo se tiene? ¿Cómo más? ¿Ya está reseñado? Ah, pues ya, conéctalo a tu lab, desconecta la otra que ya estaba configurado, y... No. 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 Sí, sí. Andale, andale, ahí vas, ahí vas Yale, agarraste la onda Vamos, vamos Ahí vamos, avance Yale, agarraste la onda Vamos, avance Ponle cliente 2 para que no te confundas Sí, 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 sí Eh, menos 6, el menos 6 ¿Se te olvidó? Ah, aquí no Sistema conectado. Sistema conectado. Sistema conectado. Sistema desconectado. Sistema desconectado. Sistema conectado. 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 Gracias. 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 Esa de seguridad no se le pone nada. Acuérdate que hay que activar la lista de frecuencia. Activar la lista de frecuencia. Dice la lista de frecuencia. Modificar. seleccionar todo aceptar y ahora si después de eso que lo tienes que hacer después de eso hay que seleccionar pero después de que modificas primero todo selecciona frecuencia y todo esto bajas la potencia o subes la potencia ya aplicas cambio después de que apliques ya sigue en buscar la red si porque no puedes aplicar todo si seleccionar la red no te va no te va a encontrarlo se está reiniciando la antena por eso no puedo correcto cada cambio que hago en este se reinicia no? es correcto ahora si me pide la clave la clave ok caso me pide la clave me pide ok podemos ah 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 Gracias. Gracias. La antena es la que acabamos de reiniciar y acabamos de conectarla a Sectorial. prácticamente ya nada más la llevo la pongo en la casa, la conecto y la conecto al modem, porque el modem ya está configurado a esa antena tienes nada más configurado un modem, recuerda, nada más un modem tienes configurado un modem, si, si, si para esa antena que reinicie ok, y la otra que configuramos primero esa no tiene modem configurado esa es la que tenía la otra es la que tenía yo allá con mi tía bueno, entonces reinicio el modem de fábrica y hago los pasos que me dijo ayer para poder volver a configurarme para poder conectar el modem a la antena esta que acabo de configurar ¿tienes otro modem? ¿configura otro modem? tengo otro modem tengo otro modem ah, pero si y no puedo configurar este mismo pero, ¿para qué? ya lo tienes configurado mejor ya déjalo ahí pendiente configura otro ¿y este dónde lo va a servir? pues ya tienes dos dos antenas configuradas con enlaces o sea, ya tienes el que configuramos ahorita y el que configuramos apenas ahorita son dos ya dos tienes conectados ¿no? dos antenas live que configuramos ahorita ajá ah, bueno una de las antenas es para ese modem ahora falta otro modem para esta antena que acabamos de hacer 01 ¡gilato! ¡gilato! Ok, ¿conecto el módem a la corriente? Sí Gracias 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 Sistema conectado Amarillo del módem Sí Después al módem y del módem a la... Después al módem y del módem a... ¿Dónde? Después a la... Sí, sí, sí Del LAN a la computadora, ¿no? Sí Pero nada más conectaste el módem a la luz y después ¿El LAN lo conecto a dónde? Ajá, el cable LAN lo conectas a la computadora y el... ¿Y el otro? ¿La otra? ¿No? ¿Cuál poe? Ah... Sí 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 A ver El poe no sirve para nada aquí, ¿no? No, ahí ahorita el módem no El poe no Muy bien Si lo conecto, ¿quemo el módem? Ah, no, sí Lo quemas ¿Cómo sé que se quemó el módem? Pues nada más dejan de funcionar las entradas o salidas del... Del... Los... Los... ¿Cómo se llaman? Los amarillos Ok, ahorita vamos a ver A ver... Este... Para entrar a S es igual, ¿no? Este... La IP es este... 192.168. Punto... 1... .20, ¿no? No, porque no es antena Es módem Modem de técnico 254, ¿no? Andale Sí, 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 es cierto Si, sí, 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 es que- Apenas voy empezando pero yo ya 192.168.1.254, ¿no? Muy bien Telmex y anotamos la contraseña de esta, ¿no? No, está escribiendo Lo bueno que le comparto Ok Sale aquí, ¿qué vamos a hacer entonces? Aquí vamos a cambiarle Igual y menos, pero ayer sí Dino muchas vueltas Ok, nos vamos directo a servicios Directo a servicios, muy bien Ahí está, mira, te está mostrando la pantalla ¿Qué quieres hacer? Servicios, quiero modificar el IP, ¿no? Así es, el segmento El segmento lo vamos a poner en 4 Correcto Y en 4 Eso no es necesario que me lo aprenda o sí No Máscara de subred Todo se queda igual, no tenemos que mover nada Así es Y le doy a aplicar cambios Así es Ok Sale, ahora nos vamos a dónde A configuración Acuérdate, nada más son dos pestañas Entras al modem Te vas a servicio, cambias IP Y luego después aplicas cambios Te pasas a configuración Servicios Y modifico Modifico IP Segmento siguiente, ¿no? Ajá Muy bien Y después en siguiente es ir a Configuración Y configuración Después de configuración Te vas a WLAN A LAN, perdón A LAN LAN Ahora sí Cambio segmento también Ándale Y ya Aplicas cambios Y es No, no, no No, no, no Son esos tres pasos Dos pasos nada más vas a hacer Entras al modem Vas a servicio Modificas segmentos Aplicas cambio Te vas a configuración Vas a LAN Modificas el segmento cuatro Nada más Y listo Aplicas cambio Y esperas que se reinicie el modem Para confirmar Nada más vuelves a entrar Pero ya con el segmento cuatro Nada más para confirmar Si quedó Ok Y nada más esperas que se reinicie el modem Como ves es más rápido Así como lo hicimos ahorita Ya fue rápido Porque ya sabemos Donde picarle Y si no se reinicia el modem Nada más agarro Y quito el cable de Ethernet Y lo vuelvo a poner ¿No? Exacto Porque hasta ahorita no se ha reiniciado Ajá ¿Estigo esperando? Sí, sí, sí Hay que esperar Porque sí tarda en aplicar el cambio Ah, ok Ah, no Acuérdate que ayer Ayer este Lo desconectamos tantito Lo venimos a conectar ¿Correcto? Sí Dice que ayer me dijo Quítale el Ethernet Y vuelve a conectarlo Así es Así es Vuelve a hacer lo mismo Desconecta y vuelve a conectarlo Sin apagarlos Sí, sin apagarlos Niña Para la abatura ¿Por qué penas? ¿Por qué penas? Porque exacto es de municipios No se deja No se deja Si no se deja ¿Qué? Pues sigo intentando Desconectarlo O lo apago Y lo prendo otra vez A ver Damos tiempo Damos tiempo Si no intentamos Entrar otra vez Con el 1 A ver si entra con el 1 ¿Por qué penas? no lo quitan, no lo quitan no lo quitan ahora inténtale con el 4 creo que se quemó en que puerto lo conectaste pero 1 el 1, el 2, el 3 en que puerto lo conectaste en 2 cámbialo ahí lo conectaste en el puerto 1 en el 4 lo puse, lo pongo en el 1 no, 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 ahí hazlo intenta entrar con el 1 a ver intenta resetearlo con aguja, ¿no? sí igual este 5 segundos más o menos dale unos 10 para que aplique bien unos 10 cuando 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 ya sientas que ya atravesó la aguja el dedo ya lo sueltas sale queremos que se realice ahí está esa renuncio ok ok ah pero ¿sabes por qué no conectó? ¿por qué? vete a tu a tu configuración de red de adaptador de red lo tienes con segmento 1 ahí es donde está pon en automático si es cierto ¿ya ves que ese ese pequeño error nos costó la vida? sí ese tienes de toda la razón vamos a ahí lo tenías abierto creo es este ¿no? sí no al 3 al 3 cuando es este modem entonces le ponemos obtener dirección IP automático automático sale a aceptar ok minimizamos minimizamos estamos aquí ya está rayos sí ese pequeño error no nos dimos cuenta sí 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 vamos a ir primero vamos a ir a segmento servicios 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 modificamos este por número 4 por número 4 aplicamos cambios ok de ahí de ahí nuestra configuración no así configuración configuración vamos a la y no ponemos 4 aquí no hacemos nada aplicamos cambios si te fijas si te fijas en la parte de abajo aparecía ahí ¿qué? esperando caché ¿no? algo así pero ya dale refresh te vas a dar cuenta porque la pantalla ya se pone diferente cuando te aparece ahí mira pantalla en blanco ¿no? aguanta 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 mira ahí está ahora sí ahora sí la 4 porque está intentando entrar en la 1 pero no va a poder ¿no? así es no te puso la 1 otra vez abro otra pestaña y cierro esa sí 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 ¿no? 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 ¿tiene que tardar mucho ¿no? sí tarda un poquito tarda un poquito nada más para confirmar si ya reconoció la red si ya reconoció la red te vas ahí otra vez cuando modificaste si ya parece que te haya reconocido en la otra ¿no? esa esa a ver hazlo como que lo desactivas y lo vuelves a activar no, no nada más clic derecho así vuelve a activarlo otra vez si ya te está apareciendo ahí un número entonces quiere decir que ya te reconoció el puerto habilitado dice identificando ahí está ya te reconoció ahora a ver refresca la página entonces este ya quedó listo aprobado el examen sí perfecto ya si ya entro ya entra ¿no? sí sí si ya te reconoce la 4 ya estás del otro lado ya ya está funcionando entonces ahí lo dejamos este ya mañana entonces vemos qué hacemos ¿no? para finalizar la semana y a lo mejor ya le a ver qué hacemos mañana si quieres pues ya ajá practicas con la configuración ya mañana tú lo haces solo para que vayas practicando y si lo logras hacer pues ya con eso ya estás prácticamente pero por ejemplo todavía falta este ¿cómo se llama? quiero todavía aprender a a compartir fichas de internet ah eso sería para las fichas sería este configurar el microtech ajá si puede usted ¿no? sí 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 entonces igual y la siguiente sesión sería dentro de 15 días y ya hablaríamos acerca de lo que me traje para poder enlazarme si eso me pasa y hablaríamos acerca de nos llevaremos la semana practicando siempre el microtech ¿qué le parece? va ya estás muy bien bueno vale muchas gracias que descanse órale pues órale 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 gracias igual bueno yo Gracias.